¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! Estas son las bañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mirá tu llamación Ya los pajarillos cantan y la luna ya se metió Qué linda está la mañana porque vengo a saludarte Unimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste cantaron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Y aquí amaneciendo ya la luz del día no dio Levántate de mañana, mira que te amaneció Hola Elena, te mando muchísimo cariño para ti, bueno, de parte de Deiner de manera especial Y bueno, seguimos con el Happy Birthday y vamos con esto bien bonito para ti Y dice sí Y arriba las palmas Happy Birthday y Chuchu Happy Birthday y Chuchu Happy Birthday y para Elena Happy Birthday y Chuchu Y que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estés cumpliendo años Que Dios te regale vida Espérate y fuerte las palmas Aquí fué fuerte las palmas arriba ¡Cla, ca, ca! Ahí vamos a tocar una canción Porque cantemos Vamos a festejar con emoción El cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nadie en la vida le faltará Echemos los malditos de río Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí Pa' compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque ya de mi parte También te cuidaré Ay que yo te pido que te dé canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso bonito que se escuche, sí señor Bueno, que nos han pedido un listado de canciones Elegidas completamente para ti Vamos con esto con muchísimo cariño Dicen nochecitas mexicanas Y dice así Apaguen la luz porque va sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad el sueño es más bonita Todos que cantamos te felicitamos en este tu día Te acompañaremos toda y toda la nochecita Viva la alegría Como dice Dimosle un abrazo feliz Dimosle un abrazo formal Que la noche sea para ti Y para nosotros lidiar Aquí nadie quiere beber Aquí nadie quiere tomar Senga las botellas a ver Que es lo que nos pasa y en vida Que la noche se escuche Nosotros lidiar Aquí nadie quiere beber Aquí nadie quiere tomar Senga las botellas a ver Que es lo que nos pasa y en vida Fue ese abrazo bien bonito que se escuche Sí señor Bueno, llegó el momento de bailar Vamos con el tu día Bueno, a ti con muchísimo amor Y eso dice así Y arriba, arriba, arriba Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturba tu mente Te pondremos un clavel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y arriba las palmas Solamente un recuerdo quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos mariachis y yo Bueno, te abrazo, gracias coches Y señor Bueno, seguimos con Te amaré toda la vida Vamos con esto bien bonito Dice Así Te amaré toda la vida Todos los años, unos meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En primavera Y en el verano Para detener el calor Para detener el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno No tendrás el fuego De mi corazón De mi corazón El aplauso para el amor Que se escuche en primavera Tendrás tu vida una nueva ilusión Tendrás las flores de mi amor En primavera Y en el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Y en el otoño Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno No tendrás el fuego De mi corazón Y ahora el besito Y ahora el besito Y el fuerte aplauso Que se escuchen ¡Arriba! Te amaré toda la vida Fuerte el aplauso nuevamente Sí señor Según el momento de las palabras Quiero saber que la tiene que decir Taylor acá A su mamá En esta noche Bueno En esta noche Tan especial para Para Elena Que es mi esposa Para mí Para mí es todo Para mí es todo ella Para mí es todo Ella Es la luz Que me levanta todos los días Es el motor Que Que me inspira A trabajar Cada día en la vida Y Y la amo La amo muchísimo Me ha enseñado a ser La persona que Que nunca esperaba a ser Y Y Y te amo mi amor Te amo Te amo Bueno queremos escuchar también las palabras de la cumpleañera Para toda la familia Para su esposo A ver Amor Amor Muchas gracias Te amo Gracias a todos por estar acá acompañándome No, gracias, gracias, gracias No más Te amo ¡Bravo! 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 ¿Alguien más de la familia? Palabritas ¿Sí? ¿No? Por acá quieren hablar Yo vivo No, mamá No, mamá No, mamá ¡Bravo! 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 No, mamá Que te quiero mucho Que Que sigas cumpliendo muchos años más Y que 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 sigas así como Siempre Extrovertida Y alegre Y te quiero Te quiero mucho Bueno, seguimos con este lindo homenaje para ti Si tú la sabes una cosa Vamos con esto bien bonito Bien especial Gracias, mi hija Mucho gusto Ya a usted que también Que lo cumpla mucho, mi hijo Que cumpla muchos años Que tú eres mi hija ¡Bravo! Muy bien Que lo cumpla mucho, mi hijo La hija mía Te lo agradezco Te lo llevo en mi corazón Hasta ahí te lo veo ¡Bravo! 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 Bueno, sí señor, ahora sí seguimos con Con esta bonita canción en especial ¡Bravo! 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 Vamos con esto bien bonito Sí señor, sabes una cosa Para ti Y esto dices ¿Sabes una cosa? ¡Bravo! 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa Te quiero esposa hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda ayudar ¿Cómo dice el corito? Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso muy bonito que se esconde por Elena, ¿sí señor? Y continuamos con el chubro de Mariachi Vamos con el chubro bien animado para todos ustedes Y esto dice así Me regalan estas manos, arriba, arriba, arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos El mirando lindos ojos y el mirando lindas volvos Todos dicen como Ay, como que Chabena, no señor ¿Quién es la cumpleañera esta noche? Elena Elena Ay, Elena Y al saber que no me quieres Al llegar que a ver las plazas Todos dicen como Ay, Elena Y arriba las palmas Ay, Elena, Elena, Elena Es el nombre que yo llevo Todo Y seguimos con el zapateo Y arriba de las palmas Pa, pa, pa Guay achi Y comanita volampi Y comanita volampi El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao, 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 pujao Que el baile del perro, que lo baile de la o, que lo baile baja o, que lo baile puja, 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 puja. Pues ahora me voy a acompañar cuatro damas con el baile de chico. Lo vas haciendo en parque de ellas, de la cintura por detrás. A ver, ustedes dos chicas, por favor. Cada una con un baile de chico, ¿listo? Mira por acá, ahora me faltan dos. Y la cumpleaños me va a acompañar acá en el centro, ¿vale? Acá con él, vea. Eso. Y comenzamos a la cuenta de cuatro y arriba esas palmas. Y dice, punto, stage, arriba, 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 arriba. Siempre en una fiesta, es todo chivo, bebé. En toda la maestra, es todo chivo, serucho, serucho. Serucho, me le voy a dar, serucho, 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 que yo soy el queretero. Yo soy sugarpitero. Yo soy sugarpitero. Y ahora se van a hacer deladitos de mariachi. Y vamos a hacer el zapatero, ¿listo? Las palmas. Mariachi. Y ahora el baile del perrito. Y ahora el baile del perro. Y los baile del perrito. Y en mis sueños tengo que interpretar. Y te digo, hey. A ver, ¿cómo dice? Hey. El aplauso bonito para ustedes y para Elena Muchas gracias por su amorte, sí señor Fuerte el aplauso que se escuche para Elena y para toda la familia Bueno Elena, de esta mañana nos despedimos Para nosotros ha sido un inmenso placer acompañarte Que hacía muchísimos años más rodeada de toda tu familia De tu esposo, y bueno esperamos verte en una próxima Feliz Navidad y próspero año nuevo para toda la familia Que Dios me los bendiga Y chao, chao, un aplauso para ella por favor Y que siga la rumba Fuerte el aplauso nuevamente para Dios, gracias